Juan 6.51 Juan 6.51 Mis hermanos, esa es la historia del cristianismo, pero la gente no lo entendió y 5.000 seguidores se fueron aquel día ofendidos. Y el día de hoy las cosas no han cambiado mucho. Digo, todo mundo viene a Dios con diferentes expectativas, ¿sí o no? Algunas personas vienen a Dios esperando ver sanidad. Otros vienen a Él con la esperanza de que les arregle sus problemas matrimoniales o sus negocios. Esperan que Dios los bendiga porque hacen o dejan de hacer ciertas cosas. Y mis hermanos, solamente existen dos razones por la cual debemos venir a Dios. El perdón y la vida eterna. Ahora, Dios no es un cajero automático donde podemos ir y poner nuestra orden. Él siempre ve el potencial eterno, pero nunca sacrificará lo eterno por nuestros caprichos temporales. Ahora bien, eso no significa que no debemos pedir, pero no debería ser nuestra prioridad o motivación para seguir a Dios. Dios no es un cajero automático.